Tenían previsto casi 90 días de zafra, pero con los atrasos que presentó durante los inicios de la molienda, el Central Caracas tendrá que redoblar esfuerzos para cumplir el compromiso pactado. Tenemos un atraso hoy en la industria de 5.200 toneladas de azúcar debido a estas condiciones que expliqué antes, con la lluvia, con la falta de lubricantes, pero bueno, no es nada que no sea recuperable. El ingenio, según vayan pasando los días, los meses, estos de enero, febrero y marzo, nosotros con el índice de madurez de la caña que debe presentar a partir de ahora en adelante, nosotros podemos recuperar el atraso que tenemos y estamos seguros que lo vamos a lograr en el tiempo que estamos embarcados. A pesar de tales circunstancias, logran equilibrar algunos procesos que le permitan al colectivo obtener estabilidad en la actual zafra. Ya hoy nosotros logramos el 8 del rendimiento que estamos buscando con la entrada de los brillos de la caña que traen. Tenemos la azúcar con todos los parámetros de calidad requeridos para comercializarla y en plan de nosotros son 16.218 toneladas. Hoy estamos diciendo que la azúcar es la canasta básica de la población. De hecho, nosotros estamos destacando más del 60% de la azúcar que tenemos que sacar. Ahora en este momento tenemos ya 1.800 toneladas de azúcar resacada para el consumo de la población. Tenemos compromiso con la termicia mayave y algunas provincias orientales también que han venido a sacar azúcar. La reactivación de la industria con las carencias aún de aceites y lubricantes no detiene las faenas en el central Caracas para cumplir con las entregas locales y a otras provincias del país. Mayelin del Sol, Notisur.